Hola gente bonita espero que estén muy bien por si hay alguien nuevo por aquí yo soy Bren y en este canal pueden encontrar vídeos acerca de minimalismo, organización, estilo de vida, algunas pláticas y algunos vlogs y en esta ocasión vamos a hablar de minimalismo o de acumulación mejor dicho les quiero compartir una lista de 10 conductas acumuladoras por si alguien quiere depurar o simplificar o minimizar su vida le recomiendo evitar las siguientes conductas ok empezamos lo primero es buscar la necesidad en vez de dejar que la necesidad no se encuentre a qué me refiero con esto muchas veces estamos nada más pensando qué más nos hace falta qué más necesito comprar para este mes en vez de esperar a ver qué necesitamos que de repente nos damos cuenta que nos hace falta o que nos ha hecho falta dos veces en la última semana y decimos ok creo que esto sí lo necesito me ha hecho falta hay que buscarlo creo que si constantemente estamos pensando qué más no tenemos que podemos comprar pues nos podemos empezar a llenar de cosas que no necesitamos muchas veces cuando realmente algo nos hace falta nos vamos a dar cuenta de eso porque nos va a hacer falta y no al revés obviamente me refiero a cosas que no son vitales o básicas entonces creo que de esta manera dejando que la necesidad se manifieste podemos evitar comprar cosas o llenarnos de cosas innecesarias buscar confort en las cosas materiales o en las compras creo que es algo muy común que cuando nos sentimos mal tratamos de sentirnos mejor por medio de compras por medio de cosas materiales tratamos de premiarnos de alguna manera no sé si tuvimos un mes muy difícil en el trabajo o un mes muy pesado y no estamos contentos bueno me voy de compras para sentirme mejor o si tuvimos una ruptura emocional muy fuerte bueno me voy de compras para sentirnos mejor entonces tratar de recompensarnos o tratar de buscar confort en cosas materiales y en compras definitivamente nos va a llevar a acumular muchísimas cosas depende de cada quien pero probablemente sería muchísimo más reconfortante salir a pasear o hablar con nuestros seres queridos o dedicarnos un rato a estar a solas para poder meditar y reflexionar probablemente hay muchísimas otras acciones que serían pues mucho mejores para hacernos sentir mejor y considero que cuando hay un problema hay que tratar de solucionarlo de raíz hay que enfocarnos en la causa de ese problema entonces es mejor irnos por ese lado a tratar de taparlo de alguna manera o de querer solucionarlo con cosas materiales o con compras lo siguiente es no depurar o no deshacernos de algo en específico por un sentimiento de culpa creo que es muy común querer limpiar nuestro espacio o saber que hay algo que ya no necesitamos que ya no usamos y que no lo queremos tener pero nos gana el sentimiento de culpa y nos hace quedarnos con muchísimas cosas sea por lo que sea para mí no hay suficiente justificación para quedarnos con cosas o para llenar nuestra vida y nuestro espacio con lo que no queremos no usamos y no necesitamos creo que muchas veces nos invade ese sentimiento de culpa incluso con nosotros mismos por por tener muchas cosas y por haber contaminado o por haber dañado al medio ambiente cuando no era nuestra intención pero el daño ya está hecho y la solución no es tenerlo ahí guardado sin que se use y sin que se necesite y también es muy normal sentir culpa hacia otra persona que vamos a herir un poquito por deshacernos de algo que esa persona nos regaló o nos compró o lo que sea entonces para mí es mayor homenaje a ese regalo que alguien lo use que alguien lo disfrute a que esté arrumbado y que ni siquiera lo queramos tener ahí lo siguiente va un poquito de la mano con el punto anterior y es el no querer deshacernos de las cosas porque costaron mucho dinero lo que costaron no lo vamos a poder recuperar si hay algo que no necesitamos realmente y costó mucho dinero y ya lo pagamos es muy difícil recuperar esa inversión yo sé que a veces pues uno trata de darle uso a esas cosas para para no tener que comprar algo más y está muy bien pero me refiero a esas cosas a esos objetos que realmente no usamos no queremos no necesitamos y simplemente los tenemos ahí porque costaron mucho dinero mientras más tiempo los conservemos con nosotros más se van a devaluar y ni modo así funciona todo realmente un vestido de novia aunque se haya usado un solo día ya pierde su valor inicial o un carro del año aunque se haya usado por una sola semana pierde muchísimo de su valor inicial porque ya no son nuevos porque son usados entonces en vez de aferrarnos a cosas que no necesitamos porque costaron mucho dinero yo creo que la solución es pensar realmente o pensar bien analizar nuestras futuras compras y evitarnos todo esto pedir que nos guarden las cosas pedirle a los papás o pedirle a los suegros o pedirle al vecino que por favor nos guarde en su casa o en su bodega o en donde sea todas esas cosas que nosotros no tenemos espacio para guardar creo que es una conducta acumuladora querer tener más espacio del que tenemos o aferrarnos a conservar cosas que ya no se adaptan a nuestra vida yo entiendo que hay diferentes situaciones por las que podemos requerir ese espacio extra por unos meses o por algo temporal pero estoy hablando de una situación permanente estar pidiéndole a todo el mundo o tener cosas regadas por todos lados si sabemos que no cabe nuestro espacio y que ya no se acomoda a nuestro estilo de vida pues hay que tratar de darle un segundo hogar de venderlo de regalarlo de donarlo de tirarlo a la basura si es que ya es basura y no estar pues aferrados o tratando de retenerlos de alguna manera de no soltarlos cuando no los podemos tener cómodamente en nuestra vida aparte se me hace un tanto invasivo pedir favores a personas que sabemos que no se van a poder negar y que de alguna manera les vamos a complicar su vida o su espacio por no querer solucionar una situación propia lo siguiente es postergar el orden o postergar la organización de nuestro espacio y de todas las cosas que tenemos en él por ejemplo si tenemos una pila gigante de papeles a veces es más fácil o nos da pereza ordenarlo y organizarlo y lo guardamos así como está aunque no quepa aunque esté todo amontonado pero lo guardamos así entonces si estamos postergando organizar los papeles ordenarlos ver qué sirve y ver qué no sirve nos va a llevar a acumular y este mismo ejemplo aplica para casi todas las cosas que tenemos porque siempre podemos ordenarlas organizarlas ver qué sirve qué no sirve qué usamos qué no usamos y si estamos postergando todo eso pues siempre se van a ir acumulando cosas y cosas que no queramos y que no necesitamos y creo que en el momento de realmente requerir algo que está por ahí escondido todo ese tiempo que creímos haber ahorrado lo vamos a perder va a ser al revés nos va a costar el doble o el triple de tiempo encontrar un objeto encontrar un papel cuando si le hubiéramos dedicado tiempo con anticipación y lo hubiéramos tenido bien ordenado probablemente lo encontraríamos rapidísimo en uno o dos minutos y listo entonces le veo ventaja por el lado del tiempo y le veo ventaja por el lado de vivir en un lugar ordenado limpio y organizado fomentar la acumulación llenar a las demás personas de cosas innecesarias yo sé que muchas veces es la manera de demostrar afecto haciendo regalos pero hay una diferencia entre regalar cosas que la persona necesita que quiere que está buscando que le hacen falta a estar haciendo regalos de puras cosas innecesarias que nadie quiere que nadie necesita simplemente estar fomentando la acumulación en los demás aunque no sea para uno mismo aunque sea para los demás considero que es una conducta acumuladora porque la base es la misma es consumo innecesario es comprar cosas innecesarias y peor aún estamos dejando toda esa acumulación en alguien más hay muchísimas maneras de demostrar afecto o de hacer obsequios sin generar acumulación podemos irnos a la parte de experiencias de salir a comer de salir a pasear de pasar tiempo de calidad con esa persona o si realmente queremos ayudarla económicamente hablando pues podemos darle dinero en efectivo si es que no sabemos qué es lo que realmente necesita y ya la persona decidirá que se puede comprar o qué es lo que más le hace falta asociar la felicidad con la abundancia y el vacío con la tristeza hoy en día creo que estamos acostumbrados a pensar de esta manera creo que culturalmente hablando socialmente hablando es algo que se nos ha ido imponiendo de alguna manera y ya es es normal pensar así si tenemos muchas cosas si vivimos en abundancia significa éxito significa bienestar y felicidad y por el contrario si se tienen pocas cosas o lo mínimo necesario significa que la vida es muy triste y que es un fracaso y si nos dejamos llevar por esta asociación constantemente vamos a querer más vamos a querer tener más cosas para poder ser más felices y probablemente no va a suceder así ahora yo estoy a favor de mejorar en el aspecto económico estoy a favor de mejorar nuestra calidad de vida de mejorar en el ámbito profesional pero sobre todo estoy a favor de utilizar todos nuestros recursos de utilizar nuestro tiempo nuestra energía y nuestro dinero de manera intencional en las cosas o en lo que a cada quien le inspire felicidad esto va a variar de persona a persona pero hay que recordar que no siempre van de la mano el vacío con la tristeza y la felicidad con la abundancia lo siguiente es no querer actualizarse en los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo y ahora tenemos diferentes herramientas que nos permiten vivir de una manera más práctica o más cómoda o simplemente simplificar y minimizar en muchísimas áreas el directorio telefónico los estados de cuenta la agenda tarjetas de presentación invitaciones recetas para cocinar vídeos para hacer ejercicio libros de todo tipo películas fotografías documentos todo tipo de papeles hay mil ejemplos de cosas que ya no tenemos que tener de manera física que podemos dejar de acumular si aprovechamos la tecnología si nos modernizamos un poco y el último punto o la última conducta acumuladora es reemplazar las cosas mucho antes de que sea necesario reemplazarlas aquí me refiero a comida a ropa zapatos electrodomésticos a todo tipo de cosas que tenemos en nuestro espacio puede ser por costumbre puede ser por estar buscando la necesidad por estar viendo qué va a ser falta que más podemos comprar o puede ser por una especie de miedo a quedarnos sin ese producto o sin ese artículo una vez que el otro se acabe su vida útil pero hay muchas veces en las que no es necesario renovar todos estos artículos o a veces no se nos antoja volver a comprar cierto producto pero ya lo compramos entonces creo que se van acumulando las cosas cuando las reemplazamos mucho antes de saber cuándo se van a acabar o de saber si es necesario reemplazarlas se puede ir acumulando y acumulando en todas las áreas de la casa obviamente hay sus excepciones y hay productos que consumimos de manera regular pero fuera de eso hay muchas otras cosas que son extras que son opcionales y si las estamos reemplazando mucho antes de que sea necesario se pueden comenzar a acumular y como bono de este vídeo otra conducta acumuladora o una conducta que he notado entre personas acumuladoras es la negación negar la acumulación propia esto me ha pasado mucho últimamente porque mi familia mi círculo cercano sabe que tengo un canal de youtube y que llevo un estilo de vida minimalista entonces pues ha surgido en la conversación en múltiples ocasiones y me he dado cuenta que las personas que yo sé que son acumuladoras niegan rotundamente ser acumuladoras para mí son estilos de vida uno puede ser minimalista o puede ser acumulador o puede ser una persona normal simplemente no tiene nada de malo ninguno es el correcto o el incorrecto simplemente me llama mucho la atención entre personas acumuladoras que tengan esa conducta en particular eso fue todo este vídeo como siempre suscríbanse denle like y comentenme cuáles de estas conductas presentan ustedes cuáles de estas conductas las han visto en otras personas o cuál otra se les ocurre que no esté en la lista y nos vemos en el próximo vídeo bye